Cuéntala Mami. Mira. La Dorita Mágica. ¿Qué hicimos con la Dorita Mágica? Voy a ir. ¿Pero qué hicimos con la Dorita Mágica? Un huevo. Blu, 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 blu. Huevo, 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 huevo. Huevo, 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 huevo. Y yo llegamos. Muéstraselo a ver Para que la vea Sí, es una mujer Ay, ya va, ya va, ya va Uy, no está bien, seco Ya va